bueno mi corazón aquí nos encontramos con florencio que ahorita está sacando unos curiles miren nada me mira hijo miren se pone malo esto se mueve por eso si es que puedo ponerlo paradito 7 dólares vale el canasto mis amores y el tono a 10 dólares así que lo hagan tan cómodo ella a quien le gustan los curiles miren estas grandes especies vamos a lavarlos ahorita también y y y y y y y y y igual la mamá poder la barbo Miren estos Los compramos ahora Por la mañana Estos curiles Entonces Ya los vamos a degustar Mis amores Compramos estos curiles Y compramos También Unos camarones Vámonos Que les digo que compramos Un curilín y compramos unos camarones Se me cayó Y saben una cosa Que los metimos al congelador Y miren rapidito sale Se me ama Espérate amor Aquí vos en la casa Y vos que has hecho Pero yo pensé que pupusa estabas haciendo Yo pensé que pupusa estabas haciendo Mira lo que estoy haciendo Estoy haciendo Curiles Y aquí pasó una señora Vendiendo a 7 dólares El canasto Y bajan la media De escucha La janta 10 dólares La docena Pero no son tan grandes Son punchas Vas a venir el domingo La medina La medina Ya hace Mi papá viene Ya ratito Hace como Una media hora Hace como Una media hora Mañana vamos a andar Por allá A las 10 Tenemos la consulta Mañana ¿Y quién está el niño vos? Y la yelena pues Y la yelena pues Y la yelena pues Y la yelena pues Sí Y la yelena que nos tenéis Nodos nombres Ajá ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué lloran ese buñecito? ¿Primen? ¿Qué me lo pasan? ¿Por qué está llorando el buñecito? ¿Ahí está? ¿Ya no siguió caminando más? ¿No siguió caminando más? Ah, ya se cayó varias veces, pobrecito. ¿Pero así va a prender, hija? Ah, pues mañana vamos a andar allá, nos vamos a ir a las nueve, porque a las once la consulta. A ver. Yo le voy a decir a mi mamá, nos han hablado con ella vos. Sí, pero tú te vas a venir desde la tarde, a tres carros. ¿Pero? ¿Ahí está lloviendo vos? ¿Está lloviendo vos? No ha llovido, vieras que nosotros lavamos un montón de ropa, mandé a lavar, me salieron 14, 18 o 12 de ropa, vieras que un montón de ropa. No, no fui, papá cuánto llevas, venlo ahí, no fui, no fui, no fui, no fui, otro día vamos a ir. ¿Y qué va a tener de comida? No, no. ¿Y qué no tenés de comida, pues? ¿Y lo venden por ahí? Ah, ojalá que haya, para que haga. ¿Por qué? ¿Por qué? No.